Hola mis amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. En esta ocasión les traigo una receta deliciosa de galletas de jengibre. Muy ad hoc a la temporada. Espero les guste. Comenzamos. ¿Ya bajaron la aplicación de Wildnessy Radio? Hágalo, no se van a arrepentir. Ahí me pueden escuchar los domingos a la una y una gran variedad de música. Comenzamos con los ingredientes para la miel que utilizaremos en las galletas. Necesitaremos piloncillo. Yo voy a utilizar uno y medio. Dos estrellas de anís, una rama de canela y una taza de agua. En una cacerola pequeña ponemos la taza de agua, agregamos el piloncillo, las dos estrellas de anís y la rama de canela. Vamos a utilizar temperatura media. Dejamos que el piloncillo se deshaga. En mi caso se deshizo muy rápido así que no esperé mucho tiempo y no deje de mover. Esperé a que hirviera y tomara una consistencia espesita. Esto me llevó de 8 a 10 minutos aproximadamente. No dejen de mover. Y cuando vean que ya tomó la consistencia deseada, es momento de apagar y dejar reposar hasta que se enfríe. Ahora pasaremos con los ingredientes de la masa. Utilizaremos 2 tazas y media de harina, una taza de la miel de piloncillo que hicimos previamente, una barra de mantequilla que equivale a 112 gramos, un huevo, dos cucharaditas de polvos para hornear, dos cucharaditas de jengibre en polvo y un cuarto de cucharadita de sal. Si pueden poner un poquito menos, mejor. A mi no me gusta ponerle mucha sal. Vamos a cernir la harina, junto con la sal, los polvos para hornear y el jengibre. Ahora van a colocar la harina en la batidura o en una fuente si piensan hacerlo a mano. Van a agregar la mantequilla y van a empezar a amasar. Después de integrar la harina con la mantequilla van a agregar el huevo y la miel. Amasamos hasta integrar todos los ingredientes. En la batidura me llevo de 8 a 10 minutos aproximadamente, a una velocidad de media a alta. El amasado a mano se puede llevar un poquito más, pero no es tan complicado, no se puede comparar con los panes que he hecho previamente. Esta es muy sencilla y los ingredientes se integran rápidamente, así que no le tengan miedo al amasado a mano. Una vez que la masa ya está lista, vamos a envolverla en plástico film y la vamos a refrigerar por 30 minutos mínimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pasados los 30 minutos van a enharinar su área de trabajo limpia y van a colocar su masa. Yo la corté en dos para facilitar el estirado. No olviden enharinar su rodillo o coloquen un poco de harina sobre la masa, porque si no se les va a pegar como a mí, como lo vieron en el video. El espesor que yo utilicé al inicio fue de aproximadamente 3 o 4 milímetros, pero al final decidí dejarlas de 5 a 6 milímetros de espesor. Me gustó más así, salieron más gorditas y aún así se cocieron muy bien y salieron doraditas. Quedan muy crujientes, así que es su decisión dejarlas delgaditas o gruesas. Ya estirada su masa, procedemos a cortarlas con los cortadores que ustedes prefieran. Inclusive pueden usar un vaso para hacerlas en forma de esfera y adornarlas como ustedes prefieran. Aquí van a adornarlas hasta lo que su imaginación dé. Vamos a hornear a 355 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius por 15 minutos. Si ustedes decidieron dejarlas del grosor que les sugerí, denle un minutito más, o sea 16 minutos. O depende también de su horno, ustedes lo conocen mejor que nadie. Yo decidí colocarlas en una rejilla para que se terminan de enfriar y quedaran crujientes. Hola mis amigos, ¿qué tal? Pues bueno, ya están las galletitas. Les voy a mostrar primero, miren. Preferí hacerlas así de gruesas, empecé a hacerlas súper delgaditas, porque no sabía exactamente el grosor. La receta está muy incompleta. Miren. Así de gruesas me gustaron. Y déjenme decirles que huelen y saben, mmm, deliciosas. Esta receta se la agradezco a Selene Onofre, porque ella me pasó la receta. Tiene algunas carencias, porque no está todo explicado. Por ejemplo, dice, eh, hornea temperatura específica para billetas. Y así como que, what? Pero bueno, yo las horneé a 355 grados Fahrenheit, 180 grados Celsius, por 15 minutos. Las más gruesas, cuando hice el cambio de grosor de la masa, la cambié a 16 minutos, un minutito más. Y quedaron perfectas. No se quemaron, están doraditas. Yo no les voy a poner, bueno, a las mías no les voy a poner nada encima, porque así como están, quedaron deliciosas. No están tan dulces. La receta decía tres piloncillos, que nos hizo pensar que son tres piezas de las grandes. Yo utilicé únicamente una y media, porque era lo que tenía, para empezar. Y tres se me hace mucho, porque quedarían súper dulces. Pero con el con uno y medio que utilicé, porque yo pensé que eran chiquitos los que tenía. Resulta que no, fueron de los grandes. Entonces usé uno y medio. Y quedaron deliciosas, porque no quedaron tan dulces. Quedaron perfectas. Y estas las acompañé con café. No, hombre. Otra cosa. Deliciosas. Créanme, esta receta está muy fácil, muy práctica, muy económica y deliciosa. Vamos a probar. Muy crujientes. A pesar de que están gruesas. Yo pensé que iban a quedar más suavecitas, pero no. Quedaron del crujiente perfecto. A mí me encantaron. Gracias, Elena. Esta opción de galletas es para mí la mejor. Obviamente las otras, porque me salieron muchísimas, prácticamente me salieron, déjenme ver, 4, 20. Prácticamente me salieron como 30 galletas. No las conté, pero sí salieron 3 charolas. Y pues algunas las voy a decorar. Bueno, no, yo. En casa las van a decorar, mi peque, con el icing o el azúcar. Así que para él va a estar perfecto, porque no están tan dulces como los niños se acostumbran a comer sus galletas. Para mí está perfecto, pero ese dulce extra que le va a dar el decorado, pues va a ser muy interesante. Yo no las voy a adornar con nada, porque así como están, me encantan. Pero obviamente esas pueden ser muy divertidas para los niños. Así que aquí en casa vamos a decorar algunas. Bueno, pues espero que les haya gustado la receta. Anímense, está muy fácil. Lo único que se lleva de masa es el tiempo que se lleva para refrigerar. Y ahora entiendo por qué. Porque cuando ustedes la manejan, la mantequilla se calienta y es muy complicado, se vuelve chiclosa. Entonces es muy buena idea mantenerla fría. Cortan la masa a la mitad y trabajen con una parte, la otra mientras dejen el refrigerador para que se siga enfriando. Porque, y eso también tómenlo en cuenta, enharinen el área y enharinen el rodillo. Cada vez que lo trabajen. O si quieren, pónganle un poco de harina a las galletas. Aunque aquí se nota, se le queda pegada. O al rodillo, al final de cuentas. Eso les va a facilitar el estirado. Yo lo había dejado medio centímetro de grosor. O quizás un poquito menos. No. A mí me pareció mejor idea dejarlo como de 0.7 milímetros. Vean el grosor. Y aún así están doraditas, crujientes. Esta se siente más suavecita. Y quedan bien. La verdad es que a pesar de ese grosor me salieron bastantes. Si las hubiera hecho más delgadas, me hubieran salido mucho más. Pero, no. Me gustaron más gruesas. Y aún así están crocantes. Y las otras se ven medio quemaditas alrededor. Entonces, mejor déjenlo como de 0.5 a 0.7 milímetros el grosor. Y les va a quedar perfecto. El sabor es delicioso. Ya saben que la combinación entre canela y anís es súper rica. A mí me encantó el sabor en combinación con el piloncillo. Delicioso. Selena, si vas a usar canela y clavo, hazme saber qué tal quedó. Me gustaría probar esa combinación de sabores también. Y también le dedico este video a Selena Romero. Selena, para que no te sientas chaparrita linda, haz estas galletas con tu nena. Y vas a ver que te vas a divertir. Se van a divertir las dos. Y déjala que use su imaginación al decorarlas. Van a pasar un buen rato. Bueno. Pues hasta aquí mi video. Espero les haya gustado. Disfrútenlo. Disfruten lo que horneen. Les va a encantar el resultado. Al menos en este caso. Me fascinó. Que tengan un fin de semana maravilloso. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.